Directamente desde Medellín, Colombia Es de Envigado, el pueblo de Pablo, cabrón Blu, blu, blu Zaga, 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 zaga Llegamos al VIP con mi combo de la fanía Tanta Mercedes que parece Alemania Me tiene dando vueltas, demonio, esta España Somos vulgares y no somos de Bulgaria Ella quiere un perreíto, sucio, nastina Con el fierro encima y ellas son dos máquinas Se lo meto o en la disco o en la máquina Me dice que tiene jebo, bueno, lástima Ella quiere un perreíto, sucio, nastina Con el fierro encima y ellas son dos máquinas Se lo meto o en la disco o en la máquina Me dice que tiene jebo, bueno, lástima Ella quiere vacilón y que el party empiece Le estamos corridos toda la noche hasta que amanece No mete el pie pa' que no te tropiece Yo no aplode con que la médican se exprese Ella se enloquece, tremenda sata la bastarda Le gusta chingar y viniendo se no se tarda Oye, a mí me gusta ese piquete que tú cargas Ahora se traga la leche porque sabe dulce y no amarde Y sabe que yo me tardo siempre cuando hecháculo Me bajo el pantalón y comienzo el espectáculo Te tengo una propuesta que tal si te coma século Saca pelo completo que las bolas no sean obstáculos Ella quiere un perreíto sucio, nastina Con el fierro encima y ellas son dos máquinas Se lo meto o en la disco o en la máquina Me dice que tiene jebo, bueno, lástima Ella quiere un perreíto sucio, nastina Con el fierro encima y ellas son dos máquinas Se lo meto o en la disco o en la máquina Me dice que tiene jebo, bueno, lástima En el Airbnb el culo le rompí Comió callada y la puse a repetir Tiene un culo supremo y yo le compré su prín Ella es una fresa y yo un salserín Tremenda nota y los ojos en Pekín Dime lo que quiere si Gucholo y Putin Volamos en privado cómodo y sin check-in Tiene botegas verdes, periquitos, pim, pim Ella pide reggaetón que le pongan las de Ryan Yo digo las chimbas dónde están Este party no se acaba ni aunque el DJ se vaya Y la nea dónde están, blan, blan Ella pide reggaetón que le pongan papi Yo digo las chimbas dónde están Este party no se acaba ni aunque el DJ se vaya Y el corillo mío dice blan, blan Ella quiere un perreíto sucio, nastina Con el fierro encima y ellas son dos máquinas Se lo meto o en la disco o en la máquina Me dice que tiene jebo, bueno, lástima Ella quiere un perreíto sucio, nastina Con el fierro encima y ellas son dos máquinas Se lo meto o en la disco o en la máquina Me dice que tiene jebo, bueno, lástima Yeah, 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 yeah Directamente le le lo que to' de Medellín Papi acá, Ryan Castro Yeah, dímelo flow Flow, flow, flow Ey, andamos en Colombia, Medellín Con los frenes fumando rantan de Genke Que chimbas son Directamente desde la calma Sweet Puerto Rico Diga Oye flow, dímelo flow Oye este flow Yes, sir John el Diver, cabrón John el Diver